Bueno, ¿cómo te preparás para esta noche tan especial? ¿Cómo fue el día? Me voy a tomar todo, bárbaro. ¿Un whisky? Permiso, permiso. Me voy a tomar todo. ¿Cómo te estás preparando? Una foto, Cacho, Cacho, una foto ahí. Permiso, vas atrás, Cacho. Bueno, así ingresa Cacho. ¿Qué se le regala Cacho? Llegué de Punta del Este, así que no pude... ¿Por qué la primera anécdota te viene a la cabeza con Cacho? No, qué sé yo, muchas, muchas, pero... ¡Ay, no, por favor! ¿Cuál es el tema, por favor? A ver... Ahí está expresando Susana. Imposible entre los fans y la gente que vino. Una noche especial, ¿no? Sí. 75 años de Cacho. Muy feliz que la podamos festejar. ¿En algún momento tuviste miedo porque Cacho estuvo tan mal? Bueno, estuvo muy mal y nosotros teníamos una información justa. Pero bueno, la esperanza siempre la tuvimos. ¿Qué vos fue el primer día que la conociste? Bueno, nos preguntamos por qué nos llamamos Cacho. Y los dos dijimos por las madres que nos pusieron Cacho. Bueno, padrino de Café La Humedad también, ¿no? Entre otras cosas. ¿Qué te le regaló a Cacho a los 75 años? Ustedes nos preguntaron, pero vamos a ver cómo está. Hace un poquito que no lo veo. ¿Y deseos? ¿Qué se le desea a Cacho? Los mejores, los mejores queridos. Y a ustedes muchas gracias. Gracias, Cacho. Gracias, Cacho. Tiene todo ya. Pero no, le trajimos algo para su casa que yo sé que sabemos a los dos que les va a gustar porque a él le gustan los asados y esas cosas, así que le va a gustar. Cada año que pasa se festeja más, ¿no? ¿Los cumpleaños de Cacho? Y yo creo que sí, que merece festejarlo cada vez más porque después de todo lo que ha pasado, bien y mal, es bueno que lo festeje. Tendría que hacer una fiesta gigantesca, el triple de esta, para que nosotros tenemos que festejarlo, los argentinos que todavía lo tenemos. ¿Cuál es el deseo para él? El deseo es que siga viviendo mucho tiempo, que siga cantando y que siga componiendo y que siga siendo tan feliz como es ahora. Los buenos muchachos, un amigo de Fierro, acá presente en los 75 de Cacho. Sí, 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 vamos a darle un buen abrazo, a escucharlo cantar y a hacer un ratito de buenos muchachos. ¿Qué se le regala a Cacho en un día como hoy? Perfume, perfume que sé que le gusta. Bueno, ¿cómo lo ves? Un poquito para transportar. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Tuvimos tanto miedo que... Una resurrección, la verdad que lo teníamos casi perdido, casi sin respirar, sin tráquea y ahora canta, digo, es un milagro de Dios. Tu tema especial de Cacho, el que llevas en el corazón. Por esa puta costumbre, ahora le voy a decir que lo cante. Muchas gracias, Beto. Gracias, suerte. Saludos a todo Uruguay. La primera anécdota con Cacho, ¿cuál es? Uy, con Cacho no, infinidades, infinidades, pero yo, Cacho conmigo transita, nos transitamos al lugar de la maldad con Cacho. Entonces pensamos en muchas maldades. Me parece que incluso el que lo incita soy yo. Es un maestro, Cacho, un maestro. Muchísimas, muchísimas, porque lo conozco hace mucho tiempo y aparte tiene esa grandeza y esa humildad. Vos pensá que... Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Bueno, tuve toda oportunidad de ser muy amigo de Papo y hacía comparaciones de estas características. Cacho si hubiese nacido, no sé, en Estados Unidos o en Europa, sería Frank Sinatra, John Lennon, Paul McCartney. O sea, es así, ¿entendés? O sea, con realmente temas que han sido emblemáticos para una sociedad y hubiesen sido, si tal vez nacían otro lado, emblemáticos para el mundo. Están quedando pocos, hay varios mohicanos, pero este es uno de los últimos. Bueno, y cada año se festeja más, ¿no? Los cumpleaños de Cacho se festejan cada vez mejor. Yo digo que estos son los que más se festejan después de lo que le toco vivir, ¿no? ¿Y este le regala a Cacho un día como hoy? El venir, el llegar. Yo le recién comentaba a un colega, Chao, que dice Belfast. Hola. Y se Belfast, Londres, Londres, Madrid, Madrid, Buenos Aires. A una edad que ya uno no está para hacer este recorrido. Pero lo hice con la intención de llegar y afortunadamente llegué. ¿Cuál es la primera negocia que te viene a la cabeza con Cacho? Y varios choques de cabeza que tuvimos con la luz apagada. Tuvimos varios choques de cabeza. Mucha historia vivida juntos, ¿no? Un amigo de todo. Yo digo, yo soy amigo de mis amigos y vivo la amistad de una manera especial. Yo en mi próxima vida quisiera ser mi amigo. Mirá lo que te digo. Pero cuando digo estas cosas es cuando uno valora esto. Tantos años de relación. No tengo amigos de toda la vida. O sea, que de alguna manera el recorrido que hice hoy no existió. ¿Y qué crees que los une a todos ustedes? Los une la lealtad al amigo. ¿No es cierto? En los momentos difíciles ellos estuvieron conmigo. Y yo siento que en los momentos difíciles aporto lo que puedo aportar para sumar a la necesidad que tenga cada uno. ¿Se perdió eso un poco en esta época? Sí, hoy se vive otra cosa. No hay que renegar de las cosas que se vive. Pero no. Esto. El silencio. El saber guardar. El mirarse y saber qué es lo que quiere el otro. El saber cuando te tenés que callar. Cuando te tenés que ir. Yo creo que eso se perdió. Ahora están todos con la tecnología y los teléfonos. Se hablan por WhatsApp. Si tenés que elegir un tema de cacho ese que llevas en el corazón siempre. A mí me gusta cuando me canta a mi manera. Porque nosotros elegimos vivir de esa manera. ¿No es cierto? La manera con errores. Hemos tenido errores. Hemos corregido. Hemos encontrado después el camino del orden. Por así decirlo. Y después cuando me agranda. Cuando entro a algún lado y me canta el matador. Yo voy al matador. Eso me supera. Gracias, Guillermo. No lo vimos todavía. Pero debe estar fantástico. Porque lo vi por televisión el otro día. Hablamos mucho con Cacho Ramón y yo. Y con su mujer. Lo vi por televisión y estaba buenmosísimo. Bueno, ¿cómo la estás pasando, Cacho? Muy bien. Súper, súper. Contento, feliz. Y estás muy bien rodeado. Estoy muy bien rodeado. Estás rodeado. Gente que amo, amigos que amo. Familia. Y bueno, ¿qué más puedo pedir? Me va bien. Soy un tipo muy joven todavía. 20 años no es nada, así que... Me faltan 20 todavía. ¿Qué deseos pediste? ¿Qué deseos pediste? No se puede decir porque no se cumple. No, no se puede. No se cumple. 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 Además, lo que mango, mango de todo. ¿Viste? De San Pantaleona, tan expedito. Tan expedito. Los tengo locos. ¿Qué te regaló, Cusana? La presencia telar. ¿Cuál fue el regalo que más te sorprendió esta noche? El que, mi amor. El regalo que más te sorprendió esta noche. El que más me sorprendió... A mí no me sorprendió de nada. Pero de los regalos me gustan todos los regalos. ¿Y no los vio? No vi ninguno, pero le importa. Mañana, mañana. No importa, no. Lo importante es que... Estaba la gente que yo quería que esté. ¿Estabas ansioso por festejar este cumpleaños? ¿Eh? ¿Estabas ansioso por festejar el cumpleaños? Estaba ansioso por llegar. Para festejar. Ojalá y lleguemos. Y ahora estoy esperando a llegar a otro. Pero está bárbaro, sin el oxígeno. Increíble, increíble. Es un milagro de Dios. Y Susana, ¿vos cómo lo sorprenderías si tuvieras que hacerle un regalo? Le regalaste tu presencia, pero... No, no, ¿él tiene el traje de baño amarillo en casa? Está en casa. No, 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 no. Es puta de gente. Tiene que llegar... Tenemos... Si no, quiero buscarlo. Si no, quiero buscarlo. Y ponértelo. Vos me lo sacaste. Lo dejaste vos, Cacho. ¿Pero con ese traje nadó en tu piscina? Sí, nadó. Sí, pero se lo olvidó. Y entonces ahora decimos que lo tiene que ir a buscar con Marina, con todo un grupo. Vamos a hacer una fiesta enorme. ¿Conociendo López a que fue a propósito que lo dejó? No. Sí, yo voy dejando la marca, la piscina. ¡Dance el igrete! ¡Dance el igrete! ¿Cómo te acordaste? ¡Dance el igrete! Es verdad. Cacho, si pudieras en una palabra resumir este momento, ¿qué dirías? Gracias, Dios mío. Sí, claro. Gracias, Dios mío. Creo los milagros. Vamos a creer en la oración, en la cadena de energía, en la buena onda. La mala onda va y viene también. Y la buena, si la tirás, vuelve también buena. Así que el dueño crecerá en la vida. Muchas veces nos miran de atrás y nos damos cuenta a ver quién nos miró. Porque sentimos la mirada. Pero nunca te explicaron de qué se trata. Es energía. Nada más. Los amigos también suman ayudas a la campaña. Totalmente. A mí el negro poquito me agarraba la mano cuando estaba en coma. Me hablaba al oído. Víctor, mi amigo. Alejandro Lerner. Matías Santoyani. Me masajeaba los pies todos los días. Mi amigo Miguelito. Todo el amor que me daban. Me hablaban al oído. No me acuerdo de nada. Pero los médicos decían que no voy a despertar. Y acá estoy. Es una buena combinación. La medicina por el amor. El negro lo viene a comer a casa. Todos los días. No con pollos ni la mesa. Es una locura. La última, Cacho. Le preguntás a Susana sobre sus amores. No. Moyano. Ahora tiene un chico. Chicos jóvenes. Chicos nuevos. Basta, silencio. No les cocinó. Le tiro con la velita. Tiene a 27 el novio nuevo. No es el novio. No se quede con la gana de nada que mañana es más tarde de lo que uno pierda. Esa es mi frase. Gracias, Cacho. Gracias.